Hoy es un día clave para el trámite de la reforma pensional en su segundo debate en el Senado. ¿Cuántos artículos faltan ya por aprobar, Nicolás Rojas? Malú, buenas noches. La noticia es que en este momento el 95% de la reforma pensional ya ha sido aprobada. Solamente faltan dos artículos por debatir. Uno tiene que ver con el régimen de transición. Es decir, ¿cuáles colombianos de acuerdo a las semanas que tienen cotizadas van a seguir el régimen que se estableció en la ley 100? ¿Y cuáles van a estar en esta nueva iniciativa que se está debatiendo en el legislativo? Y lo segundo es la entrada en vigencia. Es decir, ¿a partir de qué año podría estar funcionando todo lo establecido en esta reforma pensional? Hay que decir que esta discusión se dio en medio de la ausencia de distintos partidos de la oposición que no dieron un debate largo. Simplemente intentaron deshacer el coro, cosa que no tuvo efecto. La votación fue ajustada, pero la reforma pensional en ese momento avanza y faltan muy pocos artículos para ser aprobada. Hoy lo que más nos tiene aquí comprometidos es garantizarle a los jóvenes y a las futuras generaciones una reforma que se sostenga en el tiempo. Una reforma que garantice el pago oportuno de las pensiones. Una reforma que no golpee el presupuesto general de la nación. Nosotros estamos convencidos de que hoy Colombia necesita una reforma estructural y de fondo en el sistema de pensiones en Colombia. De que el gobierno cedió en algunos puntos importantes, que los recursos no los manejara el gobierno a través de Colpensiones sin una garantía como el Banco de la República. Dicen los senadores que el gobierno cedió y es la misma tarea que tienen que hacer en la Cámara de Representantes, donde todavía faltan dos debates que se tienen que dar antes del 20 de junio para que la reforma pensional se convierta en ley de la República. Un debate tiene que ser en la Comisión Séptima de la Cámara y el otro ante la plenaria, donde también tienen que pasar por las mismas discusiones y seguramente también por las mismas jugadas de la oposición que están buscando que este proyecto se hunda por falta de tiempo. Gracias.